Esto es para la doble, lo que quiere gato, se la está cagando, se la voy a dar, ¿eh?, se la cagando. Pues mira, el cebollete vas a ver a Gloria, esa se la das a tu madre. Hija mía, para allá cebollas ricas que hacen. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Por mucho que tapes. Mira, mira. Vaya polvarela, estáis armando, vaya. Hala, se ha quedado de lancha. Y vosotros que miráis. Dice, no se puede cagar tranquilo en esta casa. Ahí, ahí, ahora chúpatelo, límpiatelo. ¿Quieres un poco de papel? La madre que guarda eso. La madre que guarda eso.